Dios te bendiga, quiero dedicarte con todo mi corazón a esta canción que le puse por título Te seguiré Te la dedico a ti, que te encuentras muy quebrantado A ti que estás muy angustiada, quiero decirte, séle fiel a tu Dios Porque si somos fieles, allá en el cielo nos espera la corona de la vida No hay nada que me pueda separar del amor de mi vida, que eres tú, Jesús Y aunque el cielo sea negro y mi vida solo llanto, no te dejaré Aunque mi mundo se caiga en pedazos Te seguiré, aunque muera de tristeza, yo te seguiré Te seguiré, aunque veas solo tormentas, yo te seguiré Te seguiré Señor, te seguiré Y continuaré, y continuaré luchando, no descansaré Porque sé que estás conmigo, tú siempre eres conmigo Te seguiré Señor, te seguiré No hay nada que me pueda separar del amor de mi vida, que eres tú, Jesús Y aunque el cielo sea negro y mi vida solo llanto, no te dejaré Aunque mi mundo se caiga en pedazos Te seguiré, aunque muera de tristeza, yo te seguiré Te seguiré, aunque veas solo tormentas, yo te seguiré Aunque veas solo tormentas, yo te seguiré Te seguiré Te seguiré Señor, te seguiré Allí en donde estás, haz un compromiso con el Señor ahora mismo Dile Señor Jesucristo, te prometo que voy a buscarte, voy a amarte, voy a servirte Con amor, con amor, con fidelidad y con devoción Venga lo que venga, todos los días de mi vida Te seguiré, aunque muera de tristeza, yo te seguiré Aunque veas solo tormentas, yo te seguiré Te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré, y continuaré luchando a más descansaré Porque sé que estás conmigo, tú siempre eres fiel Te seguiré Señor, te seguiré Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo Sobrabunde en tu vida Dios te bendiga Te seguiré Te seguiré